Preocupados, preocupados por la cantidad de lluvias que llevamos en este último tramo, últimos dos meses, cuantiosas, pasando la media normal que tiene para esta época, resistiendo, porque hasta ahora por lo menos los caminos están dando buen resultado, en su momento, cuando fue la época de trabajarlos en otoño e invierno, se pudieron sanjear, se limpiaron bien todos los cruces de alcantarilla, se levantaron, y eso hace de que en este momento los caminos estén resistiendo. Cuando nos está dando tiempo entre tormenta y tormenta, salimos a repasar y corregimos todo lo que está al alcance. ¿Tiene una idea de la cantidad de milímetros en estos últimos dos meses? Varía un poco los milímetros, porque estas lluvias convectivas son raras, por decirlo de alguna manera. Tenemos ejemplo de que acá en el casco urbano han llovido 10 o 15 milímetros hace unos días atrás, mientras que en el campo a 6 o 7 kilómetros pasaba a los 80, 85. Si más o menos hacemos un promedio, pasamos los 400 milímetros. Todo depende del lugar, se acerca a 480, 490 y en algunos lugares 410, 420. Cuando uno piensa en el ejido urbano, piensa en las calles ripiadas que tiene la localidad, que son la gran mayoría, y también cómo estas precipitaciones afectan al ripiado. ¿Les está pasando esto? Sí, lo bueno de esto fue, como te decía en su momento, también nos preocupamos por conseguir y hacer que los desagües pluviales realmente vayan por donde debía ser. Los ripios matiles están muy desgastados, o sea, necesitan un mantenimiento que a lo largo del tiempo no se pudo hacer y el agua transitaba más por la parte de consolidado granular que por la parte de cuneta, como debería ser. Lo que nos encargamos en su momento fue de marcar esas cunetas, hacer los desagües naturales que corresponden. Entonces, en el momento que conseguimos que la gran mayoría del agua, no toda, porque no se pudo hacer todo como uno hubiese querido, empiece a transitar por la zona de cuneta, los ripios empiezan a durar más, es más fácil mantenerlo, y las calles que fuimos mejorando, que se fueron levantando con ripio, no tuvieron más problemas. Esas automáticamente ya están trabajando bien. De todas maneras, siempre hay un mantenimiento en el ripiado. Claro, justamente, más allá de lo que ya hemos hecho nuevo, ya empezamos el mantenimiento también de eso. No las podemos perder de vista porque si no volvemos a tropezar con la misma piedra. Es levantar, acomodar y después mantener. Mantener con motoniveladora y con alguna forma de compactación que en nuestro caso son patas de cabra porque no tenemos rolos lisos de compactación para ripio. Es una de las cuestiones pendientes que tenemos en maquinaria, porque sabemos que la inversión hoy por hoy de ripio, los valores son caros, son altos, y lo que hay que tratar es que justamente no se los lleve el agua. Un tema que parece menor, pero estéticamente indica mucho, tiene que ver con el cortar malezas, que con estas precipitaciones se complica trabajar, y que de alguna manera sabemos que la gente, en cada pueblo, en cada ciudad, lo solicita como uno de los primerísimos reclamos. ¿Están cumpliendo también con este tema? Digo porque las precipitaciones no ayudan en absoluto. Venimos de un par de semanas complicadas, primero por las precipitaciones y luego por esos feriados que hubo por Navidad y Año Nuevo, que hicieron que los días hábiles sean menores. Tuvimos muchos días, sábado, domingo, lunes y martes, y se hicieron dos fines de semana largos. Salvando eso, lo que se hizo fue implementar mayor cantidad de motobadañas en este caso, con mayor cantidad de horas por día. Fue una manera de poderlo realmente controlar. Hoy están controladas, pero hace una semana atrás, al decir de los muchachos y en tono de gracia, parecía que terminaba de cortarlo, te dabas vuelta y se veían crecer. Realmente, sí, las malezas con la temperatura y la humedad que había avanzaban. Este es el segundo verano que le toca como jefe comunal. Hace penitas un año que está como presidente comunal, pero es el segundo verano. Digo, ante este tipo de situaciones, ¿se contrata empleado, se sale a comprar un moto guadañas, se reparan las que estaban rotas, o qué se hace, digo, para saciar esa necesidad cuasi imperiosa de la gente, de decir, no me gusta tener yuyos altos, malezas altas? Y lo que hicimos fue reparar las moto guadañas que había y adquirir moto guadañas nuevas. En este momento hay un plantel de nueve moto guadañas funcionando. Estamos aplicando más o menos diez horas por día, por persona, exacto, por moto guadaña. No todos los días están trabajando todas, porque por equis motivos tenemos algún inconveniente, o a veces no hay personal, no alcanza el personal, pero sí tenemos un promedio de setenta horas diarias de moto guadaña. Que setenta horas diarias de moto guadaña para Matilde es un número importante. Ustedes saben que los costos de las naftas, aceites y repuestos se fueron arriba y hace que se desbalancee la parte económica, pero no, pero venimos muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!